Claro, muéstrame el camino, claro, nos dio la luna también el sol pa' darnos, claro. Ay, mi Dios bendito, papá, qué bonito el caminar que me hace elegir, ay, mi Dios bendito, papá. Ay, mi Dios todito te debo, ay, mi Dios la dicha te debo, ay, Señor bendito te quiero, ay, mi Dios bendito, papá. Ay, mi Dios mi grita te debo, ay, mi Dios bendito, papá. Ay, Señor mi vida te debo, ay, mi Dios bendito, papá. Ay, papá, ay, papá, ay, papá, ay, papá, ay, papá, ay, papá, papá. Yo que nací con un apobre, oye, papá, nunca me ha faltado nada, desde muy niño luché para conseguir la fama y no tengo quejo, oye, papá, dale dulzura a mi alma. Tú, papá, tú eres muy grande, papá, eres bendito, papá, yo soy testigo, papá. Ay, papá, tú eres muy bueno, papá, te doy desgracia, papá, por perdóname, papá. Ay, papá, tú eres bendito, papá, tú eres bonito, papá, yo soy testigo, papá. ¿Quién no coge? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!